La máquina que tienes que crear es esta, así que primero fue así, después tiene que ser así, después tienes que rodear, 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 estoy intentando porque no quiero que el celular pueda interrumpir de nuevo, no es perfecto, lo sé, pero no puedo hacerlo con una sola mano, más o menos es una cosita así, la misma cosa tienes que hacerla con el otro pañuelo y vamos a ver cómo es en verdad, si utilizas las dos manos, esta mano y también esta mano, las dos. Este es el trabajo final porque las dos no se pueden poner juntos, pero aquí empieza a rodear nuestro elástico que en la primera parte del video he explicado qué es el elástico. Es este, en español se llama así, lo puedes ver, elástico. Y bueno, después que has hecho tu cuero de caballo y has hecho este trabajo tienes que poner esto, esto en la parte debajo de tu cuero de caballo. Por ejemplo, este es la cola de caballo, estos son los pañuelos, lo vas a poner abiertos y la cola está aquí. Después vas a poner esta parte y la otra parte del otro lado juntas. Voy a cubrir con las dos manos para hacerte entender cómo es un poco más como este. Si te va a ver esta cosa puedes siempre rodearla en esta manera así que es perfectamente hecho. Y estás lista para tener tu cuero de caballo con tus pañuelos. Así no es muy bonito, pero soy segura que si lo vas a hacer y te vas a ver es perfecto. Y esta es la parte final del video. Y esta es la parte final del video. Y esta es la parte final del video. Si no lo quieres perder, puedes utilizar, voy a buscarla. Voy a buscarla. Esta la vas a poner bajo tu cuero de caballo. Y vas a bloquear el pelo y también el pañuelo en una parte donde se puede unir al pelo. Pero si te está bien y no se va a perder, puedes tenerla así. Sé que no es perfecta ahora, pero es porque tengo que hacerla muy muy rápido porque mi celular puede bloquear el video en cualquier momento porque no tiene muchísima batería. Y así que quiero hacer ahora los saludos. Hola a todos. Gracias. Gracias. Soy muy feliz que muchísimas personas me sigan, me quieren y entiendan todos los esfuerzos que voy a hacer para ser feliz estas personas que me siguen. Y estoy feliz, espero que podamos ser siempre más juntos y ser siempre amigos y conocer lo que nos gusta. Así que podemos seguir en esta amistad de YouTube viendo todo lo que me gusta y todo lo que gusta a ustedes. Gracias. Y soy muy feliz porque no me creí que esta es una realidad. Me creí que fue un sueño porque nunca fue así. Y gracias a todos los clubes o clubistas o fan de Club 57, gracias a todos los otros fans de las otras temporadas que siempre siguen el canal. Y van a ver también las cosas del canal y van a ver también las cosas de Club 57. Me gusta porque quiero unir todas las cosas que me gustan y hacer parte de mi mundo a todos los que se van a suscribir. Quiero que todos conozcan lo que conozco yo y que puedan amar muchísimas cosas diferentes porque las cosas se pueden unir y se pueden amar siempre. Y si amas muchísimas cosas, puedes tener muchísimos amigos con cosas en común. Así que soy feliz que los que siguen Everwood van a seguir Club 57 y los que siguen Club 57 van a seguir Everwood y también lo mismo por los de Bia y de Soy Luna y de Violeta. Y gracias, gracias por todo y ahora me voy y seguimos así siempre. Por favor seguimos así porque esta es una gran amistad que quiero tener siempre y no quiero que se acabe. Porque quiero muchísimo todos. Gracias. Hola, hola a todos.